Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaba y fui lo peor Y llame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Que no encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Diles que te engañaba y fui lo peor Y llame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Bajando en la ladera Por el camino viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda Va levantando Moviendo la cintura Y las caderas Como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara Color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esta tierra Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña Que va pasando Que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va encendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo a su piel canela La blusa colorada La madrugada Y esa morena Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esta tierra Baila morena Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú no bailas como ninguna, moviendo la cintura. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy escandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Rima en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito ¡Gracias! 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 Yo sé que te va a gustar, he nacido tantas veces, no me quiero morir más. Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar y ahora que ya estoy de vuelta quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada, pero todos llevan un ticket que dice que vivía caballero. Caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada. Caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada. Caballero hay amigos para siempre, otros bien en mi bar, pero todos vivimos en una ruleta que no pasa nada. Caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada. Caballero hay que gozar la vida, caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada. Caballero hay que gozar la vida, caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada. Caballero hay que gozar la vida, caballero hay que gozar la vida, caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada. Caballero hay que gozar la vida, caballero hay que gozar la vida, caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada. Caballero hay que gozar la vida, caballero hay que gozar la vida, caballero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va, disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada. Caballero hay que gozar la vida, 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 cab Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequina me hicieron llorar Me canse de rogarme con el llanto en mis ojos Alce mi copa y brinde por ella No podía despreciarme Si era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Que aquella noche perdiera su amor Just before our love got lost you said I am as constant as the northern star And I said Constantly in the darkness Where's that at? If you want me I'll be in the bar On the back of a carton coaster In the blue TV screen light I drew a map of Canada I drew a map of Canada Oh Canada With your face sketched on it twice You're in my blue line holy wine Taste so bitter and so sweet Oh I could drink a case of you Darling And I would still be on my feet I would still be on my feet Oh I am a lonely painter I live in a box of paints I'm frightened by the devil And I'm drawn to those ones That I ain't afraid I remember the time You told me Love is touching souls Surely you touch my hand Cause part of you pours out of me In these lines from time to time You're in my blue line holy wine Taste so bitter and so sweet Oh I could drink a case of you Darling And I would still be on my feet I would still be on my feet I met a woman She had a mouth like yours Cause she knew your love She knew your love She knew your devils and your deeds And she said And she said Go to him Stay with him if you can But be prepared to bleed You're in my love She knew your life Oh I would still be on my feet Oh I could drink a case of you Darling And I would still be on my feet I would still be on my feet